Ok, está bajando las Coca-Colas Nooo Se le cayeron todas las Coca-Colas O sea, señor, usted sabe lo que me gusta a mí la Coca-Cola Para que usted las esté botando, mejor llévelas a mi casa Mira la rapidez con la que se corre el de abajo No, yo creo que el de abajo lo que dijo es Yo mejor me voy antes que me culpen a mí Es más, se fue a decirle al jefe Ah, claro, porque él es el que hace el inventario Él es el que cuenta cuántas Coca-Colas hay Sí, bueno, ahora tiene que contar menos ¿Imaginás que justo hubiera estado pasando un auto por ahí Y se le caían todas las Coca-Colas encima? Con los vecinos, porque si una Coca-Cola de esa salía disparada Y partió una ventana Uy, no, bueno, por lo menos la sacó barata O bueno, cara, imagínate si tuvo que pagar toda esa Coca Ok, aquí hay alguien grabando Es como una filmación de una publicidad Ah, es una tienda de tazas Mira, están mostrando la taza ¡Ay, no! No, se le enganchó el palo del ventilador y tiró todas las tazas Era un micrófono que estaba para mostrar las tazas No, y terminó de romper las únicas tazas vivas que quedaban No quedó nada vivo El tipo está muy orgulloso mostrando su tienda de tazas Y el micrófono ese que era como un palo largo se engancha Y rompe todo ¿Quién le paga todas las tazas ahora? La cara que pone el pobre hombre al final, o sea El que estaba filmando, el productor Una vez en el supermercado quise agarrar una botella Y se me cayeron todas las botellas atrás Fue obvio que desaparecí, nadie me vio Pero de allí debe haber cámaras O sea, te vieron No importa, yo me fui Pero amiga, ¿cómo no vas a pensar que tenías que agarrarla de arriba? Pero es normal, es algo que nos puede pasar a todos ¿Nunca fuiste a una perfumería y si te cayó un perfume sin querer? ¡No! Mírenle la cara, yo quiero que la conozca Mírenla, se llama Valentina No la dejen entrar a ninguna tienda Es un desastre Me van a odiar las tiendas Acá están rescatando a alguien Lo meten en el auto No, le dejaron caer la tabla en la cabeza Es que no entiendo qué está pasando ¡No! Arranca y se cae O sea, dijo, ¿para qué? Para eso ni me ayuden Cuando lo vayan a recoger de nuevo Está en el piso Para mí que de ahí él se levantó y dijo Me voy yo caminando al hospital Ya no me importa que esté todo quebrado Que me duelen la espalda Déjenme Porque ahora me dejaron peor Para mí el problema fue el conductor El conductor estaba muy apresurado Dijo, hay que salvar a este chico Al final y después que se cae Se queda sobándose la espalda O sea, creo que el golpe fue muy fuerte Ok, acá están en una cocina mezclando Y tiró todos los ingredientes Pero... ¿Cómo lo miras? Como, ¿por qué quitaste el plato? Yo creo que ella era la ayudante del chef Y el chef se queda viéndole Y ella así como que ¡Perdóneme jefe! Pero realmente no tenemos forma de saber Quién es el culpable ahí Porque no sabemos qué fue lo que ellos estaban hablando Yo tengo experiencia de eso Recetas diferentes Porque a veces me equivoco Y le pongo azúcar en vez de sal O le pongo pimienta al café Cuando quieran los invito a comer Suscríbanse si a ustedes les pasan cosas locas en la cocina Y denle like si la verdad es que ustedes no saben nada de cocina Acá le están enseñando de cocina al otro Mira, ahí va Le dices así ¡No! Se quemó todo Encima se va atrás con la sartén para pegarle ¿Sabes cómo le quedó las manos después de eso? ¿Qué estás haciendo hermano? Te contratan para trabajar Te quemas las manos Le quemas las manos al jefe Y dañas la comida No, no puede ser Yo creo que lo que pasó acá Es que él aló con mucha fuerza el sartén Y se asustó Y para no botar la comida Lo agarró Tal vez estaba nervioso Porque era su primer día de trabajo Creo que fue eso Pero además Se quemó las manos por salvar la comida O sea, tiene mérito El jefe no debió haberse molestado Eso es como un punto a favor Yo no hablo chino Pero ahí En esas letras Seguramente dice En ese momento Se sintió el verdadero terror Están bajando unos ductos Súper pesados de concreto No me digas que los van a tirar Hacia esos cauchos Es lo que van a hacer Estoy segura Era obvio que iba a pasar eso No era más fácil hacer una rampa Que permita que deslice suavemente Es que lo peor es que yo pensé Que iba a rebotar en los cauchos Y luego romperse en el suelo Pero desde que cayeron en los cauchos Se rompió Creo que han visto muchas caricaturas Y se imaginaron que iban a caer Rebotar Luego a rodar No sé Le salió mal chicos Y eso no es una cámara de seguridad Parece que es como si alguien Lo estuviera grabando Con un teléfono Ah O sea que ya había alguien Que sospechaba Que iba a salir mal O alguien que pensó Que iba a ser una increíble idea Y dijo Yo voy a hacer un video De esta increíble idea Para subirlo en las redes sociales Y que todo el mundo Siga nuestro ejemplo Acá hay un claro ejemplo De una persona con mucha fuerza Uy pero de que te sirve la fuerza Si te vas a caer No él tenía que haber agarrado menos O sea es mejor Lento pero seguro No pero mira la cantidad De cosas que tienen que bajar Yo creo que el problema Son sus compañeros Tenían que ir ahí Ya que él era la persona De los músculos El fuerte Cuidando que no se le cayera ninguno Fijate que cuando cae Él todavía mantiene las manos arriba O sea Él es un trabajador Que lo da todo Él se dio la cara contra el piso Pero dijo No Ninguna bolsa se va a romper Así que Jefe No me despida por favor Mira Yo creo que ahí tiene Por bulto Unos 40 kilos Y está llevando 4, 5, 6 bultos Creo ¿Qué será? De azúcar De harina De arroz Y yo quiero pensar Que es de azúcar Porque si me voy a caer Qué rico sería caer en azúcar No Para mí que me gustaría Haber caído como en yerba mate Que es como más acolchonado Que es como un pastito Entonces si caes No te pega tan fuerte No Hubiese sido mejor caer Sobre malvaviscos Te caes acolchadito Y ahí sí me como todo Me quedé en el piso Comiendo y caer No me puedo parar ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Tenía que abrir la puerta Y se fue con todo Y la manija de la puerta Y la ves ahí la bala No Ay, entendí No, rompió la puerta literal La peor entrada A un casamiento Que puede existir en la vida No, yo creo que Cuando pasan esas cosas Como que todo el mundo Va a hablar de tu boda La van a recordar para siempre Hay dos factores Uno Que la puerta estaba trabada Y dos Que él tiene super fuerza Sí, también Porque dime tú Cuánta fuerza tienes que tener Para romper Y que se te venga Toda la manija de la puerta Es verdad Tal vez era un superhéroe Con super fuerza Encubierto Capaz la novia Es superhéroe Él es un amigo superhéroe Que fue a cuidar la fiesta Oh, tal vez No era el amigo Era el amante Es amante De un superhéroe Wow ¿Qué es esto? ¿Están moviendo un vidrio? No, partieron el vidrio Encima todos se lamentan Porque creo que era responsabilidad Del otro sostenerlo ¿Y con qué le pega? No le pegaron Fue como que se dobló No, es que lo dejó caer Él lo tenía que sostener Cae así Y acá pega abajo Tenía que sostenerlo Encima ese vidrio debe ser carísimo Eso es lo que estaba pensando Pero cuál es el de la culpa El que tiene como la camisa verde oscuro Claro, el que está montado arriba ¿Qué va a pasar acá? Para mí esto va a terminar muy mal ¿Cómo pones una camilla sobre un caballo? No, pero ¿Hay una persona de arriba o es un muñeco? Yo creo que es una persona Yo creo que antes ponían a los enfermos sobre caballos Y no como los trasladaban rápido a los hospitales Claro, pero el enfermo iba como saltando O sea, te subían por algo el caballo Y llegabas al médico con otras dolencias Porque llegabas con dolor de rodilla Y terminabas con dolor de cabeza De espalda, de cuello Pero fíjate al final Cuando se despega la camilla Y cae un caballo No es que llegando al final Uno de los chicos Que creo que son bomberos Trata como de salvarlo Y se lanza como a las patas del caballo Encima el caballo creo que le pega Y las patadas del caballo duelen muchísimo ¿Qué está haciendo? ¿Tiene un perrito agarrado por una soga? No, creo que están saltando ¡No! ¡No! Encima, ¿sabes con la fuerza que sale ese toro? Él nunca se enteró qué pasó No, no, no Encima, ¿qué estaba haciendo? Estaba como apoyando el... ¡Ah! Él estaba hablando Y de repente el toro abrió la puerta Y lo borró del mapa ¿Pero nunca se enteró que tenía un toro encerrado delante de él? Sí, pero no se imaginó que la puerta estaba abierta Él literalmente borró cassette Creo que esto es de esos juegos que hacen con los animales Que son horribles Yo estoy totalmente en contra de eso A él le pasó algo parecido A mí me pasó algo parecido Había una oveja ¿Viste? Que las ovejas como que chocan cabeza Ok Y yo estaba como... Era chiquito y yo estaba mirando como por una jaula Y vi que la oveja se fue lejos Y vino corriendo Y yo tenía los dedos ahí Y me llegó acá Me apretó los dedos Pero literal me dejó tipo estos tres dedos negros Claro, te vio ahí Y pensó que te iba a dar en la cabeza Pero te dio fue en la mano Sí, por chismos Eso es para que vean que el chisme es malo ¿Qué están haciendo? ¿Por qué botan la sandía? No, no las están botando Les dijeron que las recojan Y ellos las están tirando al camión Pero obviamente no ven lo que están haciendo Claro, no se han dado cuenta Va a ser cuando lleguen al trabajo Y digan Mire jefe Aquí le traemos las sandías que nos ordenó Quiten la tapa de atrás Y esté todo destrozado O capaz son más inteligentes de lo que uno piensa Y están ya preparando el jugo de sandía Ahora imagínate cómo debe manejar el conductor Eso llega revuelto Eso va... ¿Tú alguna vez has visto una siembra de sandía? Sí, de pequeño fui a una finca donde habían sandías sembradas Y yo me sorprendí que las vi que crecían como en el piso Así como que se arrastra por el piso la planta Claro, es que uno siempre se imagina que las frutas todas están como desde un árbol gigante O algo así Pero me imagino que como son tan pesadas Tienen que mantenerse en el suelo ¿Te imaginas que las sandías crecieron en árboles? Y vas pasando por abajo y ¡pum! Te cae una sandía Hasta ahí, no la cuentas más Acá vemos una cámara de seguridad Está la señora con un balde ¿Qué va a hacer? ¡No! Encima se le metió la cabeza adentro del balde O sea, yo siento que ella se sintió como en una pecera ¿Cómo explica eso? ¿Cómo dice? No, tuve un accidente Mi cabeza cayó adentro de un balde ¡Inexplicable! Ahora ella tiene doble trabajo Porque además de limpiar el piso Que ya estaba sucio Porque iba a limpiarlo Ahora tiene que limpiar todo el agua que se le cayó Triple trabajo Porque encima se tiene que bañar Porque quedó toda hedionda desinfectante Capaz no tenían agua en la casa Y eso era agua para bajar el inodoro Bueno, al menos cuando se paró No se le quedó como trabado el balde en la cara O sea, iba a ser el doble de problemas Iba a sentir que le apagaron la luz Ok, esto es como de esas bebidas Que te hacen así como un mito Ahí va, sale ¡No! Era obvio Era obvio que se le iba a caer el trago Encima prepararon toda la presentación El trago era de colores Terminando Lo tumba Con la punta de la copa Es que tenía como un palito, ¿ves? Y ¡tom! Le da Bueno, lo bueno de esto es que para el cliente Le tienen que traer otro trago Pero lo bueno no es eso Lo bueno es que no le cayó encima ¿Te imaginas que hubiese estado así al cliente? No, ahí sí hubiese sido peor A mí me pasó la otra vez Como que yo nunca uso pantalón blanco Y esta vez cargaba un pantalón blanco Y los pantalones blancos como que tienen un letrero Que dice ¡Hola! ¡Ensúciame! Sí, es verdad Y yo estoy así Y viene la chica Y traía como muchas cosas Y se le cae justo como el jugo Y me salpica toda la pierna Y era como jugo de fresa Y se me ensució todo de rojo Por dentro ¡Me quería morir! Comienza todo mal porque dice ¿Por qué me despidieron? Está como mirando al suelo ¡Se quedó dormido! ¡No! Tumbó el almacén completo ¿Pero qué es eso? Es como ladrillos No, creo que son como materiales de construcción De verdad que este sí tuvo malas consecuencias Por dormirse en el trabajo Si él se hubiera quedado más hacia acá Le hubiera caído todo encima Y lo hubiera aplastado ¿Te imaginas que queda ahí abajo Y todo el mundo buscándolo? Yo creo que no hubiera sobrevivido No, y si sobrevive que se quede adentro Porque te imaginas la vergüenza de salir Y que te diga ¿Por qué pasó esto? Y cuando vean el video ¡Ah! Me quedé dormido en el trabajo ¿Tú te has quedado dormida en clases? Sí, mil veces No, pero es que no solo en clases Me pasa cuando voy a hacer un de belleza Que me hacen el pelo O las uñas Hago tipo así Como que cabeceo Porque como no estoy haciendo nada Y me están como Todando el pelo O las manos Me duermo Está cortando el cabello ¡No! Se le salió el peine Y le rapó el cabello Pero no se enteró El chico que estaba siendo cortado Obvio que se enteró Mira que al final pone una cara Como de ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? No, para mí que todavía Él sigue pensando Que el pelo le quedó divino Para mí que no le dijo nada Él volvió a poner el cabezal en la máquina Y le volvió a cortar como bien a los costados Y él nunca se enteró Porque aparte ¿Cómo se iba a enterar de ahí arriba? Nunca lo va a ver Los estilistas deberían agarrar esa técnica Cometan errores acá Porque acá uno no se da cuenta Aunque para mí que lo hizo propósito Fijate como que lo tenía medio suelto al cabezal Sí, lo hizo propósito O sea, es malvado ese peluquero No te acuerdas que a mí me pasó Que agarraron Y me fui a teñir el cabello Y me lo teñeron mal Y se me cayó todo el cabello O sea, es una experiencia real Me quedé calmo Porque la persona que me estaba teñiendo El estilista Se le pasó el tiempo Y me quemó todo el coro cabelludo Y no pude hacer nada Sí, me acuerdo Y se te caía el pelo Y después te lo tuviste que rapar Porque dijiste Bueno, qué más da Mejor me rapo Que se me siga cayendo todo el pelo Lo peor de todo Es que el estilista Me sigue en Instagram Y me reaccionaba Con sonrisas A las historias que yo hice rapándome O sea, fue cruel además Esto es una tienda de celular Y está como mostrándole celulares a la señora Le dice, pásame este Ok, le da el celular No, se lo robó Se lo robó Tiene que ir atrás de ella Ajá, sí, ve, persíguela No, se le cayó todo No se da cuenta encima, mirá Sí, sí se da cuenta Solo quiere pensar que no pasó nada Él se queda ahí inmóvil diciendo No pasó nada No, o sea, el peor día de su vida Le robaron un celular Y encima se le cayó todo el mostrador Donde tenía todo O sea, le toca ahora pagar El celular que le robaron Y además pagar la vitrina Igual es raro Porque la chica sale corriendo Como lento No es que lo agarró Y se fue corriendo Se fue corriendo como trotando Sí, yo creo que fue un plan Porque encima se desespera En quitárselo de la mano Ya estaba planeado esto No sé si ella fue muy inteligente O él fue muy tonto No le das un teléfono completo A una persona en el mostrador De última se lo mostrás vos Desde tu mano No es que se lo entregas En la mano a la otra persona Bueno chicos Muchas gracias Por habernos mencionado En todos estos videos Para que podamos reaccionar Y dejen en los comentarios Todos los videos Que quieren que reaccionemos Nos vemos en el próximo video Y vamos a estar analizando Cosas de terror Cosas cómicas Casos paranormales Esa es mi preferida Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!